Señora, para ustedes en esta noche, no perdonen, esta mañana Para la señora allá en Argentina Rubén y Ronald Dolorier, el Club América Allí está para toda la gente de Argentina, Buenos Aires, Argentina La señora Noemí Sí, señor, buenos días, señora, buenos días Estamos iniciando ya, todo listo Te amaré Viene tu rolita, Juanito Cortés, aguártame tantito En silencio te amaré En silencio te amaré Como lo hago yo Te amaré Como ama El viento a la flor El viento a la flor Como lo hago yo Ándale para el sonido ángel latino Sí, señor Te amaré Toda la vida Toda la vida Yo te amaré Te entregaré Solo mi amor Y te doy mi corazón Pero te amaré Toda la vida Seré solo tuyo Y te entregaré Nada, mi amor Yo te amaré Lágrimas Lágrimas Caen en los ojos Por un amor Que no es fácil de olvidar Aunque nuestros corazones No estén juntos Te amaré Te amaré En silencio En silencio Te amaré En silencio Te amaré Como lo hago yo Te amaré Como ama El viento a la flor El viento a la flor Como lo hago yo Pero te amaré Toda la vida Toda la vida Yo te amaré Te entregaré Todo mi amor Y te doy mi corazón Ahí está para el sonido ángel latino Para el amigo Olfato de Xomecla Bienvenidos Buenos días Seré solo tuyo Estamos iniciando con la música Para la señora Noemí Hasta Argentina Bienvenidos Buenos días Sonido ángel latino Mi amor Mi amor Sonido ángel latino Cancú récord Sonido ángel latino Estén juntos Qué buen tema, qué rica canción Ellos son los chicos del Grupo América Que están conmigo Besazos Ahí están con la señora Noemí Así es de que nos vamos con otro de los temitas Del Grupo América de allá desde hoy Para Argentina, Buenos Aires Argentina para la señora Noemí, señores Eso nos dice y suena El próximo tonto Grupo América Hasta la Patagonia Grupo Las Pampas Argentinas Sí, señor El patio de Xomecla Ya sabes, güey Ya toco música de todas Agüí, güey Llegó Hasta aquí Luis XII Hoy nomás El próximo tonto Grupo América Hasta la Patagonia Pues no hay otro modo De escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres Él es el amor de tu vida Lo engañarás Le dirás que como él nunca más Has amado a otro Si él te queda Porque tú eres experta Diciendo mentiras Yo no soy adivino Pero esa es la suerte Del próximo tonto Que se enamoré de ti Que se enamoré de ti Que se enamoré de ti El próximo tonto Que de ti se enamoré Yo sé que muy pronto Estará como yo La pena de amarte Y de haberte creído De abrirte las puertas De su corazón Tú le dirás que lo quieres Que él es el amor de tu vida Ándale para toda la gente De allá de Argentina Ahí es el famoso chabuelo Tanto le extraña Hoy tengo Unas canciones para todos Los del chat Dedicadas especialmente Para todos Aparte de la Gente de Colombia Marcel de Colombia Y también de Corina Yasmín Y Lisbeth Que se enamoré de ti No se salgan Porque hoy va a estar El perrón Porque hay muchas Dedicatorias para toda la gente Que siempre está en el chat La gente de Colombia Les quiere dedicarte más El día de hoy ¿Ok? Sí Para mi amigo Mi primo Ándale Fabiola Buenos días Cari Rodríguez Cari guapísima Good morning A toda la banda de Argentina Dicen tranvía Órale Que se enamoré de ti Grupo América El grupo Ya ven ¿Ya ven cómo era el grupo América? Las huilotas ya tienen su grupo Para que vean Hasta Argentina No, no Todo chévere Dice por aquí Dice Hola Buenos días Saludos para la familia Cortés Ramírez El famosísimo Babas Y Magda La Güera Y la pequeña Maité Pues ha hecho saludote Señora Magda La Güera Dice por aquí Foris Ponme Entonces Ponme